Música Nos encontramos en el predio Palermo de la Sociedad Rueda Argentina Hoy nos tocó estar con la escuadra azul a pesar de las inclemencias climáticas Salió todo muy lindo, la gente muy contenta, mucha gente de campo Muchos chicos por vacaciones y la verdad que estamos todos muy contentos Es un orgullo estar a cargo de la escuadra porque me toca representar a la policía En intendencias, en provincias, con funcionarios o diplomáticos que vengan al cuartel Y la verdad que es un orgullo gigante más conducir esta gente que la verdad que es de oro Música Yo como campesino, ya me hice andar a caballo y he amasado muchos caballos en Santiago del Estero Era un ex caballero de Santiago del Estero, del Loreto Me emocioné al ver los animales porque mi cría me dio los animales Los caballos de la policía federal, los alazanes, perfectamente, muy bien Muy bien mantenidos, muy bien racionados Están en perfecta condición para galopar, para hacer todas y ser visiones al caballo La policía federal me conmovió, el alma, el corazón Estoy profundamente alegre Contento con todo porque están preparados ellos para eso Para emocionarnos a nosotros Y estoy feliz Mucho orgullo de representar a la institución Porque la Escuela Azul fue histórica en esta pista Y la verdad que cuando la gente grita viva la patria Viva la policía federal, se nos pone a toda la piel de gallina Música Muy bien entrenada la policía federal, es un ejemplo Me encanta Para los que saben comprender Y para los que no saben comprender, no sé Pero yo me quedo con la policía federal Música 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 Música